Acabamos de llegar a Puerto Tranquilo 4 horas de viaje desde Coyhaique Y lo que se puede ver es el lago General Carrera Ahí están mis hermanos Y este es el lago De color turquesa El lago más grande de Chile Segundo más grande de Sudamérica No hay mucho más que decir